Guerra jurídica o burdo laofare al presidente Pedro Castillo. Por el laofare le declaras la guerra al contrario y haces uso de todo medio con apariencia legal hasta vencerlo y al fin tomarlo preso. Es uno de los modos de definirlo. De entrada, algo estuporizante y apodíctico. Todos los policías, todos los fiscales y todos los jueces supremos carecían de competencia legal para realizar lo que hicieron, al no contar con la previa autorización del Congreso en una resolución acusatoria de contenido penal, tal como manda el artículo centésimo infine de la Constitución Política, de cuyos términos tanto la Fiscal de la Nación como los jueces supremos no se pueden exceder ni reducir, tal es la ley pero es la ley. Para un asalto delictivo del poder y destituir al presidente hicieron mal uso del artículo 113, 2 de la Constitución Política y del término vacancia que tal norma emplea. Y, además, se valieron de un perverso uso ni de la mínima parte del artículo 89-A del reglamento del Congreso, sin seguir nada del procedimiento allí regulado, utilizando con tosca impropiedad el término resolución de vacancia votada por solo 101 votos y no los 104 que precisa y obliga el inciso C del citado numeral 89-A. De semejante guerra jurídica, para tomarlo preso al presidente Pedro Castillo en funciones, se valió un puñado de policías armados con sendas metralletas, sin flagrancia alguna, tal como la Fiscal de la Nación y 06 jueces supremos para tenerlo preso desde el 7 de diciembre de 2022, una 42 pm, hasta hoy, haciendo uso delictivo de las figuras jurídicas de la detención preliminar judicial por 07 días y la prisión preventiva de 18 y luego 36 meses. Un sutil, reverendo y conspicuo la ofare o guerra jurídica para hacerse del gobierno como botín. Chiclayo, 9 de noviembre de 2023. Segunda noticia. Nuevo viaje y nuevo canciller. El 7 de agosto, Dina Boluarte celebró su octavo mes en la presidencia realizando su primer viaje al exterior. Para este 14 al 18 de noviembre solicita una quinta gira al extranjero en solo 13 semanas. Tras haber estado en Belém, Nueva York, Alemania, Italia, Vaticano y Washington, ahora quiere ir a San Francisco. Mientras el mandatario mexicano López Obrador trata siempre de quedarse en su país para resolver sus problemas y delegar a su canciller, lo que le hace más eficiente y popular en casa, Boluarte se desespera en rodar como bola de viaje en viaje. El resultado es que ella detenta la primera presidencia de nuestra historia donde las encuestas le dan un 10% de aprobación en solo 10 meses de gestión. Con ella se ha desencadenado la delincuencia, la inflación, la violencia y la recesión. Para que se den esas giras se ha violado la constitución que obliga a que la presidencia ausente delegue a una persona para que se haga cargo de la nación. En medio de una gran crisis política, económica y social, Dina quiere hacer una quinta gira externa que implica estar la quinta parte de 100 días fuera del país. El fujicongresista Rospiglosi dijo que el Papa le puso mala cara y que Dina peca de frivolidad, pero pidió autorizarla porque prometió que conversaría con Biden. En Pero, en vez de una cita bilateral con él, Dina tuvo una de estas con la premier de Barbados, el país más chico que asistió a la cumbre de Washington. Detrás de tanto viaje puede que se esconda algún motivo oscuro o que ella venga preparando como burlar la justicia cuando deje palacio. Para lograr el aval del Congreso, ella nombró a un nuevo canciller, el cual puede que sea el más ultraderechista del milenio. El Dr. González Olaechea es hostil a la CID, al Acuerdo Ecológico de Escazú, a Rusia y al multilateralismo. Antes sostuvo que Castillo Boloarte ganaron con fraude y luego pidió que Dina sea removida de la vicepresidencia y hasta que se le haga un serio examen médico, para ver si su salud mental o física le permitieran seguir en dicho puesto. A Dina eso le vale un pepino. Quien realmente gobierna el Perú es el presidente Otárola o la mandataria Keiko. Isaac Biggio. Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics y Political Sciences. Primero lo que dijo el congresista Héctor Venturas. A ver, ¿qué dijeron los parlamentarios sobre esta participación de Dina Boloarte en esta cumbre? Bueno, creo que nos ha dejado sin piso a todo el país. La primera choteada ha sido cuando supuestamente ha sido invitada por el Papa. Lamentablemente vemos en la foto que el Papa sale sorprendido porque no estaba en la agenda. Y hoy nuevamente sorprende el hecho de que la presidenta sale del país. Bueno, el artículo 110 de nuestra Constitución permite que nuestra presidenta nos represente a nivel nacional e internacional. Pero ahora saber de que no estaba en agenda recibir a la presidenta Dina Boloarte, eso la verdad que va en desmedro de las políticas internacionales que necesitamos. Yo he sacado un tuit en la mañana porque ya tenía información de que aparentemente no era verdad. Que era una reunión privada como han tenido otros presidentes. Porque esas cosas se generan con mucha antelación. Y si se dan cuenta, esta visita prácticamente ha salido para una presidente. Ha salido de la noche a la mañana. Y ha generado tanto así que hemos tenido que hacer un pleno exclusivamente para autorizar. Yo por supuesto voté en contra porque tenía alguna información que ahora, desgraciadamente se corrobora. No ha habido ninguna reunión privada con el señor Biden. Yo no sé si ella ha mentido, la canciller ha mentido o los han engañado. Yo no creo en ese tipo de casualidades, sobre todo en un ejecutivo. ¿La canciller debería venir a explicar? Sí, eso es lo que le he pedido yo a la Comisión de Relaciones Exteriores. Espero que lo hagan. Lo que sí nos consta es que en la agenda de la Casa Blanca no figura la reunión con Dina Boloarte. Yo voté en contra que viaje porque, mira, tenemos unos niveles de inseguridad ciudadana que yo no he visto nunca. Solamente comparables con épocas del terrorismo. Esto de grupos armados con armas largas diciendo por cada uno que nos mates te vamos a matar a ti es comparable con lo que pasaba en la época de Pablo Escobar en Colombia o en México. Estamos escalando esos niveles y la presidenta se va. Por favor. Bueno, tendrá que explicar la presidenta ese tema. Yo lo que no estoy de acuerdo es que sería que en el Perú hay una estabilidad económica, jurídica, política. Eso es totalmente falso. Pero nosotros estamos viviendo ahorita en una crisis permanente y no se puede estar dando una información que no es la correcta en el extranjero. Digo que vivimos en paz, además, ante los norteamericanos. Vivimos en paz. Por eso a eso me refiero. Sobre eso sí no creo que sea correcto estar dando información inadecuada en nuestra patria. Ahí estaban los congresistas. Pero el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, también mediante sus redes sociales ha señalado terrible mentira presidencial que nos deja en ridículo ante la comunidad internacional. Es imperativo que la Cancillería rinda cuentas frente a todos los peruanos y le remite un oficio a la Canciller Ana Cecilia Gervasi. Y le dice, por ello, solicito a usted con carácter de urgencia, responda cuál fue la agenda desarrollada durante este viaje de la presidenta Dina Boluarte y qué funcionario peruano confirmó la reunión con el presidente Joe Biden remitir el documento sustentatorio. Yo, sin otro en particular, le hago llegar sus saludos, pero lo que señala es que emite su profunda preocupación por la forma en que se viene conduciendo la agenda de viajes al exterior de la presidenta Dina Boluarte. Ante...